Hola a todos, qué placer saludarlos. Ganó Boca, ganó Boca, triunfo clave. Tres puntos de platino, lo dijimos recién en la transmisión. Aquí, Boca Juniors impuso a Sarmiento. Un partido durísimo, chivísimo. Ahora te muestro las imágenes de lo que ha sido el compromiso que arrancó. En el primer tiempo, para Boca muy bien. En el segundo tuvo que aguantar y se llevó tres puntazos. Bueno, no te olvides que OneFooter es la aplicación número uno que tiene el deporte a nivel mundial y vos podés cargártela. Es súper fácil descargar porque ahí te informan minuto a minuto. Lo negativo de este triunfo es la lesión de Marcos Rojo. Esto indica que es ligamentario. Así que, atención a eso. Hay mucho dolor en el grupo y también, obviamente, el jugador en su rodilla derecha. Después de enmarrar el penal, que le ataja a mesa, se lesiona. Y automáticamente él se dio cuenta que tenía algo grave. Así que le harán estudios este jueves para constatar qué tiene. Pero ahora sí, te muestro, te muestro todo lo que vivía aquí en el Eva Perón en esta tarde. Donde Boca venció a Sarmiento y es más puntero que nunca. Se abrieron las puertas del estadio Eva Perón. Aquí ingresan los hinchas para ver... Hinchas, hincha de... Boca, Boca... La familia, ¿eh? Todo. Ahí están, ingresando. Van entrando con tranquilidad al estadio Eva Perón. Y luego de esa tribuna, hay hincha de Boca. ¡Vamos! 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 La foto Fernández ya... ...de aquí se la a Paraguaya. Real Parabocas. Lo bajará a Langoni, en el área. Le da a Parabocas. Ahí vemos el Carangón en el piso. ¿Le pegará Benedetto? Sí, eh. Va Benedetto. No, tampoco. No. Rojo, eh. Marcos Rojo le pega. Va Marcos Rojo. Penal clave para el Campeonato. Marcos Rojo. Claro, final, eh. Va Rojo, eh. No, 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 no. Ya no. No, 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 que no, no, no. Pero, pero, no, 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 no. Tienes un poco. le pega a marco rojo van todos eh y acá el palco está con la de boca y acá el palco 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 Gracias.